Llegaste sin decir nada a mi corazón Y lento el amor por dentro se fue extendiendo Jamás me iba a imaginar que era tu intención Llegar a recuperar cada sentimiento No sé cómo tantos años sobreviví Creyendo que estando solo sería feliz Y ahora que estás conmigo puedo decir No sé cómo fue que pude vivir sin ti Bendita la noche cuando te conocí Tu mundo es mucho mejor del que yo tenía Bendigo a todo lo que tú me haces sentir Bendita tu madre porque te dio la vida Y tú eres mi vida Bendita tu vida Tu mundo es mucho mejor del que yo tenía Tú eres mi vida Y bendita tu vida Bendita tu madre porque te dio la vida No sé cómo tantos años sobreviví Creyendo que estando solo sería feliz Y ahora que estás conmigo puedo decir No sé cómo fue que pude vivir sin ti Bendita la noche cuando te conocí Tu mundo es mucho mejor del que yo tenía Bendigo a todo lo que tú me haces sentir Bendita tu madre porque te dio la vida Y tú eres mi vida Y bendita tu vida Tu mundo es mucho mejor del que yo tenía Tu eres mi vida Y bendita tu vida Bendita tu madre porque te dio la vida Bendita tu vida Y bendita tu vida Y bendita tu vida Bendita la noche cuando te conocí Tu mundo es mucho mejor del que yo tenía Bendigo a todo lo que tú me haces sentir Bendita tu madre porque te dio la vida Bendita tu vida Y tú eres mi vida Bendita tu vida Bendita tu vida Tu mundo es mucho mejor del que yo tenía Y tú eres mi vida Y bendita tu vida Bendita tu madre porque te dio la vida